Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal hoy quiero mostrarles el unboxing y la instalación y configuración ya de mi tarjeta o de mi wallet de hardware fría llamada Tangent de la cual explicaba en este video la idea es que usted hoy vea el paso a paso desde cero, desde sacarla de la caja e instalarla y configurarla para que ya podamos usarla para proteger nuestros activos y nuestros recursos que tengamos invertidos en el mercado cripto importante que tengan presente este paso a paso que se los coloco aquí para que sea más fácil de entenderlo y estos son los prerequisitos para poder empezar a hacer el proceso el primero tener un smartphone que tenga un puerto NFC si este puerto no está entre las características de hardware de su máquina pues no va a poder usarla con su Tangent el segundo es que usted tiene que instalar la app original directa dentro de la caja en la que viene la wallet de hardware viene un instructivo con un QR code para escanear y tener el acceso directo a la tienda ya sea de Android o de iOS para obtener la app original de la wallet mínimo se pueden usar dos tarjetas aquí explico que yo inicialmente no sabía esto de los backups pensé que uno podía comprar paquetes por volumen y con tres, pues tres personas se pudieran beneficiar de tener una billetera de hardware no funciona así estos paquetes vienen diseñados para una sola persona y para una sola wallet ¿por qué? en el caso de que a usted se le pierda la tarjeta principal va a tener una de backup por eso este proceso solo se puede hacer mínimo con dos tarjetas Tangent por eso el paquete mínimo de venta que venden es de dos y el sugerido es de tres entonces de tal manera usted lleva la tarjeta principal consigo en su billetera muchos van a decir, ni loco haría eso ya les explico por qué esto tiene una razón primero la apariencia de la tarjeta es como si fuera una tarjeta normal de débito una tarjeta de acceso a su empresa, etc. o sea, la tarjeta pasa desapercibido nadie va a saber, digamos, del común a menos de que esté en el mercado cripto o en el mundo cripto y vea los canales de criptonomía va a entender que es una tarjeta una wallet de hardware marca Tangent o sea, visualmente no es fácil saber que es una billetera de hardware segundo, pues como la guardamos en la billetera la principal, tenemos en la casa un backup y si usted tiene el paquete de tres digamos, si usted es más extremista tiene una caja fuerte en esa caja fuerte mete la tercera y este es el backup de las tres de esta manera usted está respaldando con tres tarjetas su cuenta entonces, sin más preámbulos vamos a meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike antes de empezar y voy a, para facilitar el proceso mostrarles aquí en pantalla lo que voy haciendo en el celular usted lo va viendo en esta ventana que tengo acá esta es la ventana del celular entonces vamos a ir con los paso a pasos y el primero es activar el puente el puerto NFC en el smartphone lo cual hacemos de la siguiente manera usted va a su celular desliza su dedo si es un Android desliza esta ventana y aquí va a ver todas las funcionalidades de hardware de su equipo yo voy a colocar el wifi acá para facilitar lo que tenga que hacer vía internet hay un momento en que es mejor colocar el modo avión para garantizar este proceso sea fuera de línea aquí buscamos el puerto NFC que lo encuentro aquí si ustedes se dan cuenta lo encuentro aquí lo activo ya me va a aparecer activo como lo ven acá NFC en esta parte ahí lo ven aquí lo ven NFC activo ya puedo cerrar esto lo siguiente es que con mi lector de QR codes voy a leer ustedes aquí ven las tres tarjetas miren la caja ya acabo de sacarlas bueno ese unboxing pues eso no es nada del otro mundo usted saca sus tarjetas escanea su código este código lo va a llevar a la tienda de aplicaciones de su sistema operativo si es Google Play pues lo hará con Google Play si es iOS pues lo llevará al Apple Store usted instala su tarjeta aquí yo lo que voy a hacer es abrirla porque ya la tengo instalada y lo segundo que vamos a hacer es seguir este asistente como lo vemos aquí mínimo se pueden tener dos tarjetas lo ideal es que se tengan tres y aquí lo más importante es que si usted ya tiene una wallet con la Tross Wallet con la Rabbit Wallet con la Mat Wallet o si usted es amante de MetaMask la tiene con MetaMask puede asegurar esa wallet usando su Tangent Wallet porque no solo puede crear una nueva wallet puede importar una wallet ya existente y añadirle esta capa de seguridad extra a su wallet y asegurarla y endurecer la seguridad de esa wallet yo lo voy a hacer con una nueva wallet mis sugerencias que cree una nueva wallet para no traer los vicios los problemas de seguridad los huecos de seguridad o ya toda la la problemática de seguridad que pueda tener la wallet que usted esté usando si es que está usando MetaMask me refiero específicamente a MetaMask que es la más insegura la que más incidentes de seguridad ha tenido y la que más hackeos reales ha tenido entonces ya seguimos aquí con el asistente que es voy a minimizar esto para que se vea mejor y de esta manera vamos a poder concentrarnos solo en lo que tenemos que ver que es esto entonces primer paso nos dice escanee una tarjeta entonces ponganlas en orden 1, 2, 3 usted va a coger la primera la va a acercar por detrás del celular en la parte de arriba y ya fue escaneada con éxito mantenga el orden porque esa primera que usted esa primera tarjeta que usted escogió va a ser su primary card primera tarjeta ahora nos dice que hagamos el proceso de backup now como les digo mínimo tienen que tener dos tarjetas si no no le deja aquí muy claro nos dice escanee su primary card que fue la primera tarjeta que usted puso a leer entonces la vamos a escanear la coloca detrás de su celular y escanea su tarjeta ahí de tal manera que ya quedó registrada su primera tarjeta y ahora nos dice que hay que adicionar un backup le damos clic ahí y lo que hacemos es cogemos la segunda tarjeta la colocamos detrás del celular y ya la escaneé y para finalizar yo adiciono la tercera tarjeta la coloco detrás del celular y ya fueron leídas las tres tarjetas con esto ya finalizo el backup y sigo el asistente que me va diciendo paso a paso que debo hacer acá entonces debo crear un código de acceso aquí creo mi código de acceso obvio después de que haga el video este no va a hacer inclusive ahora nos dice que escaneemos la primera tarjeta por eso le digo manténgalas en orden en su escritorio esto nos va a tomar 15 segundos aquí nos dice que tiene que ser la terminada en 54 para que usted sepa exactamente perdón a 27 56 si usted llegó a desordenarlas si se dan cuenta aquí abajo me dice la tarjeta que termina en 27 56 es la que tengo que poner detrás ahí ya está haciendo el proceso se demora 15 segundos aquí en el how to pues nos muestra como 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 se hace usted va a sentir que su celular vibra un poquito ahí le está mostrando como se hace el proceso listo ahora si ya está haciendo el escaneo tenía un error tenía un error ya lo ya lo corregí ahora si me pide que escanee la tarjeta de backup número 1 para que usted ya lo ya lo haga ya en su casa coge la las coge en orden aquí le vamos a dar clic donde dice escanear tarjeta 1 y acerque a usted su tarjeta y ahí le va a hacer un conteo regresivo de 15 segundos este primer escaneo se demora mientras hace el emparejamiento del chip NFC que tiene la tarjeta con su celular por eso se cuesta le cuesta un poquito si usted le tiene algún forro a su celular como es mi caso es recomendable que se lo quite mientras hace solo este emparejamiento le va a hacer un poco por eso es que me está tomando el pelo aquí cuando cuando tiene que leerlo ya acabo de quitarle el forro si se dan cuenta le quité la goma o sea un forro protector que le tengo y ya me la reconoce si se dan cuenta que ya está sin problemas hay que tenerla 15 segundos ya terminó el backup de la primera tarjeta ahora le digo que voy a hacer el backup de la segunda tarjeta se dan cuenta que ya sin el forro no me puso problema entonces para que usted haya en su casa no tenga este inconveniente deje su celular sin el forro o el protector que usted le tenga para evitarse estos inconvenientes entonces listo ya puedo continuar con mi wallet ya tenemos configurada ahora aquí ya podemos configurar el acceso biométrico que mi sugerencia es que se lo habilite que esto le añade una capa extra de seguridad que es el acceso con su huella o si lo tiene en su celular el acceso biométrico por reconocimiento facial o reconocimiento de voz y ya aquí el proceso es bastante simple usted puede organizar las monedas que usted quiere las puede organizar por grupo las puede organizar por balance y de esta manera pues usted ya puede seguir con su configuración que más tenemos acá podemos adicionar nuevas nuevos tokens con los que usted esté trabajando por ejemplo con Solana si la red principal usted la activa con BNB usted activa la red principal también y la red secundaria con Tether por ejemplo mire todas las posibilidades que tenemos con Tether con Tether en Solana con Tether en la Binance Smart Chain y en la red de Tron que son las más y Polygon las más económicas yo no activaría esta porque no me interesa utilizar la red de Ethereum que también podemos hacer acá pues vamos a configurar todos los las tokens con los que nos movamos como USDS por ejemplo que también lo uso seguido en la red de la Binance Smart Chain de Tron Avalanche también es bastante económico y ya digamos que esos son los cambios que quiero si usted se da cuenta me pide leer la tarjeta primaria para para probar estos cambios se dan cuenta como es de espectacular esta wallet esta hardware wallet y lo habíamos hecho en minutos digamos que como es la primera vez que se hace el proceso pues obvio estoy cometiendo torpezas como nos va a pasar a todos pero la idea es que quise hacerlo en vivo para que usted se dé cuenta ya como es el proceso no le vaya a tener miedo al proceso el proceso es bastante simple pero pues obvio como es un proceso que se hace por primera vez pues la idea es que usted pues no no se equivoque no no se enrede ya aquí arriba en la parte de configuración entramos y ahí podemos ver todo lo que podemos hacer adicionar la wallet configurarlas configurar la app el programa de referidos entonces este es el código que les voy a dejar en la descripción del video para que usted pueda obtener comprar su hardware wallet con un 10% de descuento con este código este código se los dejo también copiado en el canal de Telegram y en el grupo de Telegram para que todos ustedes puedan hacer uso de ese código y beneficiarse lo coloco acá lo coloco acá y ya ustedes van a poder beneficiarse de ese código entonces volvamos aquí a nuestra Tangent Wallet que más podemos hacer aquí pues simplemente la configuración podemos colocarle más seguridad a nuestra app podemos personalizar el tema de nuestra app si a usted le gusta oscuro pues lo ponen oscuro si le gusta luz de día lo ponen luz de día y ya lo que vamos a poder hacer acá es conectar también nuestra wallet por el sistema de Wallet Connect que es escanear con nuestra cámara del celular un QR Code vamos a poder también conectarnos a diferentes portales de esta manera y aquí ya podemos entonces enviarnos fondos usted simplemente si necesita enviarse B&B pues le da clic aquí en recibir va a escanear ese QR Code o a copiar la wallet y se envía los fondos como ya los vamos a hacer de aquí en adelante esto del proceso ya es muy simple usted va a poder personalizar su wallet de acuerdo a lo que usted necesite si básicamente eso es todo lo que cubre este video de ahí en adelante usted pues ya va a poder adicionar otras otras Wallet como le decía oye usted puede importar su Wallet de Metamask puede importar su Wallet de Rabbit Wallet o la Mat Wallet para asegurar con su Hardware Wallet de Tangent estos recursos con esto me despido este era un corto video apenas solo para mostrarles el unboxing y como se instala y como se utiliza en las tarjetas es un proceso bastante simple y la invitación que yo les hago es piensen en la seguridad de sus activos tener una Hardware Wallet es sin duda el mecanismo más seguro para hacerlo y ya para terminar quiero mostrarles aquí algunas cosas que pasé por alto en el primer video y que es importante que usted se lleve como son estas son las principales características que se tiene esta Hardware Wallet y la hace única en el mercado primero tiene el más alto estándar de seguridad para chips que es el IALSIS Plus esto está relacionado con la protección que tiene contra cualquier ataque invasivo y no invasivo esta es la calificación más alta que hay y la tiene la Tangent Wallet segundo la protección IP68 contra la máxima resistencia al polvo al agua y las temperaturas extremas esta tarjeta se puede humedecer se puede lloviznar le puede dar el sol puede estar pasar por escáner de rayos X escáner de cerca de imanes y no se va a afectar la protección medioambiental para la resistencia de los rayos X a impulsos electromagnéticos y a descargas electroestáticas para mí una de las principales características que me parece genial y espectacular es que no tenga batería a mí la SafePal se me ha quedado sin batería cuando más la necesito y me toca de emergencia corra conéctela imagínese que usted no tenga el cable de conexión ahí va a quedar pues varado no va a poder hacer su transacción lo otro importante que tiene esta tarjeta es que no tiene forma de ser conectada entonces nadie se le puede conectar a su hardware wallet para instalarle un malware para actualizarle el firmware para hacerle algún tipo de procedimiento que requiera conectarse como es una tarjeta la única forma de usarla es con el puerto NFC de nuestro celular de la forma en que la configuramos esto lo hace muy seguro por eso dice aquí un solo chip con una antena sin puntos vulnerables ni elementos o puntos de falla protección contra falsificaciones la aplicación verifica la autenticidad tanto del chip como del firmware entonces no hay forma de falsificación y está siempre lista para ser usada no se necesita que tenga un cargador de batería etcétera lo que ya hablamos entonces esto la hace única y cuando vemos la comparativa con otras wallets tiempo de configuración de 1 a 3 minutos cuando usted ya es un experto digamos aquí me tomé un poco más de tiempo porque lo estaba haciendo por primera vez porque lo estoy haciendo en vivo porque surgen errores como por ejemplo la goma de protección que le tenía a mi celular seguramente parece tener alguna placa de aluminio o algo que estaba interrumpiendo la conexión del puerto por eso tuve que retirarla y ya el proceso fue muy sencillo pero digamos es mucho menos de 5 minutos no tiene batería la opción de copia de seguridad es genial porque tenemos la forma de respaldar ahora muchos se estarán preguntando qué pasa con la frase semilla ya con con nuestra mecanismo de seguridad aquí en el app settings yo puedo generar una nueva frase semilla para que usted no dependa de los dos backups que tiene digamos le robaron las tres tarjetas si usted saca su frase semilla pues va a tener una cuarta forma de proteger y respaldar su wallet y en el caso de que le roben las tres tarjetas por ejemplo usted lo que hace es compra un nuevo paquete de tres teniendo su frase semilla va a poder volver a restaurar todo sin ningún problema y esto es lo más importante entonces como veíamos acá estas van a ser las conclusiones que más tenemos acá certificación de hardware y al 6 plus la gran mayoría tienen las 5 o menos esto esto para qué sirve pues básicamente para tener el hardware más testeado más probado y más seguro que existe componentes de hardware solo elementos seguros no tiene forma de conexión no tiene una antena no tiene un puerto por el cual le puedan actualizar el firmware instalarle un malware etcétera protección contra agua y polvo el IP68 la gran mayoría no tiene esto protección del código de acceso sí y recuperación del código de acceso sí estas son las especificaciones el chip es un chip samsung de primera tecnología de última generación esta es una empresa suiza que cuida muchísimo los procesos ustedes ya se los he dicho los suizos se toman tiempo pero cuando hacen las cosas las hacen muy bien tiene apenas 65 nanómetros un núcleo s c triple cero memoria flash de 352 mil rom 32 mil ram 11 mil interfaz iso 7816 y iso 14443 ya para terminar mis conclusiones es la wallet más segura hasta el momento de grabación de este video para mi Freddy Camacho del canal Cryptonomy es mi apreciación mi punto de vista no tiene batería y esta es una de las principales características no tengo que estar preocupándome de donde la si la tengo cargada cuando voy a hacer una operación rápido que necesito urgente no voy a tener que preocuparme por esto no tiene puertos de conexión con el cual un hardware un hacker se le pueda conectar a mi hardware y hacerle una actualización de firmware o a implementarle e instalarle un keylogger o un cualquier malware cumple con este estándar IP68 que ya vimos cumple con el estándar de seguridad IDOL 6 Plus cero wallets hackeadas desde el 2017 y ya van más de un millón de wallets vendidas garantía de 25 años si a usted el plástico se le daña se le daña usted llama lo envía pone la key y le responde con su garantía de 25 años enviándole tres tres tarjetas nuevas auditado por Kudelsky Security cero huecos de seguridad en las auditorías desde el 2017 o sea ya llevan siete años en el mercado no son ningunos aparecidos con esto me despido no quería extenderme tanto pero como lo estoy haciendo en vivo ustedes ya saben que esto puede fallar y así les va a poder pasar en su casa entonces lo bueno es que lo vean completo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima